¿Qué pasa compitruenos? Como bien estáis viendo en el título tenemos nuevas filtraciones, nueva información sobre el DLC de Pokémon Escargata y Pokémon Púrpura. ¿Queréis verla? Pues vamos a darle caña. Pues venga, vamos a darle caña con nuestro amigo CentroLix, que como ya sabéis siempre recopila un montón de filtraciones. Pero antes, chicos, deciros que la imagen de la que está hablando CentroLix es una filtración que salió antes del Pokémon Presents y que vamos a analizar un segundito antes porque nos la traje, ya que al fin y al cabo fue una filtración que acertó en todo lo del Pokémon Presents y bueno, es bastante interesante. Aquí la tenéis, como veis, es del día 24 de febrero de 2023, tres días antes de que saliera y nos habla de los nombres, el tesoro oculto de la de acero, nos habla del hexágono, el símbolo que utiliza el segundo DLC, nos habla de también Paradox Wicon y Paradox Virition con su tipo Aguadragón, Plantasíquico, lo filtró todo, hermanos, acertó en todo pero además dijo una frase que a mí no me gustó un pelo, ¿vale? Básicamente dijo esto de aquí. Él dijo que era un programador de fuera de la compañía y que están trabajando en una mejora gráfica, un parche de mejora gráfica para la nueva Nintendo Switch, los nuevos modelos de Nintendo Switch que se lanzarán con el DLC 2, es decir, en 2024, ¿vale? La gente pues se dio cuenta de que acertó en todo y que esto pues no sé, es como lo típico que te dejan ahí, ¿no? Extra sobre esta nueva posible Nintendo Switch, ¿vale? Y claro, la gente se volvió loca porque empezó un montón de gente a decir, se confirma una nueva Nintendo Switch, tal, porque esta persona acertó todo y esto pues tiene que ser verdad también. Mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado porque tenemos información extra de nuestro filtrador de confianza que es RiddlerQ sobre esto de la nueva Nintendo Switch y ahora lo veréis, ¿vale? Pero es que resulta que este filtrador pues volvió y volvió a escribir y continuó con su información sobre la filtración y esto es lo que nos trae Centro Leaks, ¿vale? Nos dice, la misma persona que acertó todo lo del DLC ha vuelto con más información. Punto 1. Algunos Pokémon ganarán formas especiales Terastal, hermanos. Se confirma que en el próximo DLC o en los dos DLCs, no se sabe si en los dos o solo en uno, habrá nuevas formas Terastal específicas de algunos Pokémon. Esto es brutal. Igual que había formas Gigamax, igual que las Mega Evoluciones que son, digamos, independientes de Pokémon, habrá nuevas formas específicas y eso es pepino. La nueva Switch básicamente es realmente una consola de siguiente generación, es decir, la sucesora de la Nintendo Switch, no una Switch Pro o algo así como todo el mundo se esperaba. Este tipo decía esto, pero mucho cuidado con esto, que esto es lo que no está confirmado para nada y que hay que cogerlo un poquito con pinzas porque ya vamos hablando de una Switch 2 muchísimo tiempo, ¿vale? Y habrá un segundo DLC en 2024 que luego el mismo, digamos, que lo maquilla diciendo, bueno, no está claro si hay un segundo DLC o es el DLC que ya está anunciado que sale en 2024, la segunda parte del DLC, ¿vale? Esto como que no está aclarado y que habrá que esperar y ver. Y además el Likker dejó, pues, otro hash, digamos, bueno, que puede venir con más información en el futuro, ¿vale? Confirmando que es él, digamos, de forma segura. Esta es una de las filtraciones últimas que ha salido, pero hermanos, nosotros tenemos a nuestro filtrador de confianza, a Riddler Q, que nos ha dicho lo siguiente, chicos, aquí tenéis la imagen, continuamos, y Q nos dice que este Lik es real. Ha dicho que es real, pero no por todo. Aquí CentroLiks se ha colado muchísimo, dice, parece que la Switch 2 aparece, volverá, digamos, será real. Tal, mucho cuidado porque Q no ha dicho eso. Aquí CentroLiks se ha colado muchísimo, de hecho la gente se lo está diciendo, como que no te calientes porque, en efecto, Q no ha dicho eso, y lo vamos a ver ahora, ¿vale? Pero lo que sí que ha dicho Q, que es completamente cierto, es que una decente cantidad de Pokémon conseguirá formas Terastal, o sea, que las formas Terastal son reales y que una gran cantidad, una decente cantidad de Pokémon lo conseguirán. No será una cuestión de 3, 4 o 5, sino que yo espero que con decente me estás hablando de 15, 20, 30, y si estamos hablando de 100 sería increíble, ¿vale? Así que, ojito con eso, ¿vale? También nos dice que para que se consiga esa nueva forma tiene que ser el Pokémon de un Teratipo concreto, es decir, por ejemplo, Greninja Teratipo Siniestro, pues se hace una nueva forma específica para ese Greninja y no Teratipo Planta. Si lo haces Teratipo Planta, esa forma nunca la conseguirá, ¿vale? Creo que se entiende más que de sobra. No quiere decir que esto sea una nueva forma de Greninja, ¿vale? Tranquilos. Pero para ver lo de que la Switch 2 no lo ha dicho Q, de que no es cierto, vamos a ver qué es lo que ha dicho Q, ¿vale? Nos metemos en su cuenta y nos vamos a una filtración que hizo allá por el 4 de noviembre donde nos dijo, uno de estos es diferente y nos mostró Mega Evolución, Movimiento Z, Dynamax y Gigamax y Teracristalización, hermanos. Y diréis, vale, ¿cuál es diferente? Pues nos lo dice el mismo. Como ya se os ha spoileado esto, sí, la Mega es la única que tiene exclusividad sobre una cantidad de Pokémon. Solo había, pues, 5, 6, 10 megas, ya está. Los demás no tenían Mega Evolución. Mientras que los demás tenían tanto, digamos, el privilegio, algunos, de tener algo exclusivo. Había Movimientos Z exclusivos, formas Gigamax, no solo Dynamax. Y también hay Terastales exclusivos, que esto es lo que Q nos está confirmando y que ya yo lo doy por 100% real, ¿vale? Pero, como estáis viendo, Q no ha dicho nada de que la Switch 2 sea una realidad. Él se refiere a este spoiler que nos hizo este chico, el programador este, pero no ha dicho nada de que, en efecto, la Switch 2 sea una realidad. Y para más pruebas, tenéis la conversación que ha tenido por aquí abajo, ¿vale? Dice uno, ey, Q, parece ser que Centrolix, Pupi, como lo llama Q, está, digamos, mandando información falsa diciendo que has confirmado la sucesor de la Switch y tal, y yo sé que es falso. Que nos estás diciendo que nos centremos en las terraformas. Y dice, no es una sorpresa, como siempre estoy acostumbrado a ello, ¿no? Como diciendo, lo que está diciendo Centrolix, bueno, se ha calentado, ¿no? Está poniendo en mi boca palabras que yo no he dicho. Así que, chicos, relajémonos. No quiere decir que la Switch 2 vaya a venir, ¿vale? Él dice, centraros en lo que yo os estoy diciendo. Nada más, ¿vale? Así que, nos relajamos. No tiene pinta de que vaya a haber una Switch 2, o al menos Q no nos lo confirma, no nos dice que sea real. Puede que el otro chico, el programador, tenga toda la información y sí que lo sepa, y Q no. Es perfectamente posible, pero relajémonos. No nos vengamos tan arriba. Y hasta aquí el vídeo, chicos. Espero que os haya gustado. La verdad que ha sido un vídeo cortito, pero bastante interesante, con información real y casi al 100% confirmada del DLC. Y si os ha gustado, chicos, reventad ese botón de like, apretadlo como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!